Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Acá nos encontramos para hacer la sexta edición de Impacto TV. En esta noche, en esta oportunidad, tenemos a un nuevo invitado, y en este caso lo tenemos a Carlos Contreras en nuestros estudios, le damos la bienvenida, y es el presidente de shiperos de nuestra localidad de Cacharí. Bienvenido, Carlito, muy buenas noches, y gracias por estar en Impacto TV. Bueno, gracias a ustedes, buenas tardes, buenas noches, gracias a ustedes por la invitación y por estar siempre a disposición de nuestra agrupación. Estamos para Cervelli, estamos para cualquier nota de aquí en más, obviamente estamos en pandemia, se ha parado todo, sabemos todo que está todo medio parado, pero bueno, vamos a contarle a la gente, a la gente que por ahí no está asociada a esto, o que quiere conocer la historia de ustedes desde el inicio, más que nada, a ver cómo están conformados, cómo están trabajando, más que nada para que sepan eso. Para que la gente sepa. Bueno, a partir del segundo encuentro nosotros armamos una comisión, en ese entonces fue más que nada un grupo medio familiar, y después cuando empezamos a hacer todo el papelerío para hacer una entidad de bien público, y todo el papelerío municipal, nos exigieron formar una comisión, y bueno, se formó una comisión, que han pasado muchos integrantes, como todos sabemos, por ahí las comisiones están un tiempo, la gente se cansa, o por diferentes motivos se van. Hoy tenemos, ya hace como 3 o 4 años que estamos prácticamente los mismos integrantes, que ellos son Luciano Minoli, Nora Contrera, María Inés Zavala, Carlos Contrera, Marta Maitín, Juan Maitín, Luisa Laní, Tavia Laní, Martita Laní, bueno, después se sumaste vos, Robert también, se sumó Mariel también, que toda la gente colabora, así que bueno, por ahí creo que estamos todos ahí, somos pocos, pero bueno, a la hora de trabajar, trabajamos todos parejos, y bueno, así van saliendo año a año, cada vez mejor los encuentro. Hay muy buen equipo de trabajo, yo lo vi, o sea, lo poco que estuve, digo lo poco, porque justamente se cortó todo esto, y no se pudo hacer ningún encuentro más, pero lo vi anteriormente, que el equipo de trabajo que tenés es espectacular, laburan muy bien. Sí, es todo medio familiar, medio familiar, y por ahí, bueno, como todos sabemos, por ahí todos no disponemos del mismo tiempo para trabajar, pero bueno, a la hora de trabajar, cuando se va acercando el encuentro, todos a distinto horario, todos sumamos, por ahí hay gente que no la vemos, que no trabaja en la parte del circuito y todo eso, pero bueno, lleva adelante todo lo que es papelerío, que cumple otro rol, que cumple otro rol. Importantísimo. Me estaba olvidando también de Alfredo Alaní, que nos viene acompañando desde el primer encuentro. Y bueno, todos vamos sumando, todos vamos sumando, de alguna u otra manera vamos todos sumando. Cada cual tiene su puestito de trabajo y su cosa para hacer. Así que, la verdad que... Che Carlito, ¿cuántos encuentros van ya? Yo ya lo sé, pero... Nueve, nueve hicimos, veníamos el año pasado para el décimo, que íbamos a hacer una fiesta, que estaba todo armado para hacerlo todo un fin de semana, distinto a otros encuentros, todo, pero bueno, por lo que todos sabemos por la pandemia, no se pudo hacer, y yo creo que este año tampoco se va a poder hacer, así que bueno, esperaremos para festejar los 10 años cuando se pueda hacer. Lo importante que han ido los nueve encuentros que ha habido, todo han ido en evolución, eso es lo importante, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, más allá que siempre hay algo, pero por lo que he visto, siempre han ido en evolución, en crecimiento, ¿no es cierto? Siempre, siempre se va en crecimiento, se va cambiando, va rotando la gente, por ahí hay gente que ha venido a los primeros encuentros, después no ha venido a los otros, y ha pasado dos o tres años, y ha vuelto, siempre se va sumando gente nueva, gente que se entusiasma. Esto arrancó de la nada, de la nada, porque para el primer encuentro teníamos una juntada que me habían invitado a mí los chicos de Rausch, y bueno, ese sábado yo no pude ir allí, porque llovió todo el viernes de la noche, y el sábado a la mañana no quise ir, porque estaban los caminos a la miseria, y bueno, para no romper los caminos no fui. Cuando ellos estaban todos allá, el sábado a la noche, me llaman a ver qué posibilidad había de hacer un encuentro en Cacharí, les dije que lo tenía que consultar más que nada con el delegado, que en su momento era Gastón Dominici, el lunes lo veo, y con buena predisposición, como siempre, me dijo que sí, que no iba a haber problema, me dijo que buscar un lugar, elegimos el lugar allá para hacer algo medio rápido, medio, porque no sabíamos cómo era, era una juntada para 10, 15 amigos que nos juntábamos siempre, y así arrancó, armamos un circuito al costado de la vía, donde participaron, bueno, yo acá, después un Renault 12, un Falcon, me acuerdo, un rastrojero de acá, y después vinieron, entre una cosa y otra, nos juntamos, éramos 30 y pico de vehículos, y que nosotros ni teníamos pensado, se armó ahí, la gente se entusiasmó, en ese momento lo publicamos ahí, porque no había muchas páginas, de esto así, y vino gente de Buenos Aires, se fue sumando, se fueron recontentos, nosotros lo armamos al primer encuentro, en 10 días, o sea, podemos decir que ese fue el detonante, el detonante de todos los encuentros, a todos los encuentros pasados, ahí está, el hijo de Córdoba, el hijo del Córdoba, desaparecido lamentablemente, Johnny Arias, y junto al hijo, del pueblo de Cacharí, Carlitos Chocho Hijo, Cochinaranca, con el número 15, ahí se va, aplaudir, ahí se va, se va, se va, se va, se va, se va, aplaudo, aplaudo para que, a recorrer la última parte, ahí va haciendo el circuito, ahí va buscando la rueda, primera recta, señores, va buscando la primera recta, que lo va a depositar, en la subida, baja, y va a entrar en la primera zona pangosa del circuito, ya está entrando en la primera zona pangosa del circuito, entra en la segunda zona pangosa. se trabajó, en ese momento arranqué yo solo, y bueno, mi ex pareja, y otra chica amiga de mi ex pareja, y ahí arrancamos, salieron ellas a pedir a los negocios, una colaboración, la gente como siempre predispuesta, uno nos donó una cosa, después salimos, pedimos unos lechones, unos corderos, y la gente siempre nos donó, después hablo con Gastón, y Gastón me dice, bueno, si van a hacer eso, yo les voy a donar toda la parte de bebida y el pan, hablamos con la comisión del club de pesca, y lo hicimos ahí, y a todos los participantes que vinieron en ese momento, se les dio una cena, y no se les cobró nada, y bueno, decían que en ningún lado pasa eso, y bueno, y ahí surgió todo esto, al año siguiente, bueno, ya se formó una comisión, como les había dicho, y antes de eso, me contacto con un grupo grande de Buenos Aires, que es ICAS del Sur, que lo llamo a uno de los que era referente de ellos, que era el Cuervo Rastafari, primero dos o tres llamados, no me atendió, después lo seguía insistiendo, llamando, hasta que por ahí un día me atiende, le comento lo que queríamos hacer, yo para todo esto ya había hablado con el delegado, y habíamos conseguido el predio donde ahora tenemos, que nos habían prestado, y yo, todas las tardes, mientras se podía, me iba con la máquina, hacía algunas montañas y eso, y ahí se fue armando, cuando le comento al Cuervo, que ahora es un amigo, lo que teníamos pensado hacer, y medio como que primero no me creía, después cuando le empiezo a pasar fotos del predio que teníamos, de los permisos, todo, bueno, se entusiasmaron, y empezaron, y un día se caen acá, él vino con dos o tres amigos más, para ver qué era lo que queríamos hacer, y bueno, se organizó el segundo encuentro, juntamente con, con ICAS del Sur, bueno, ahí ellos, tenían mucho contacto, con mucha gente de todo el país, y bueno, ahí surgió el segundo encuentro, allá en el predio que teníamos, que estaba prestado en ese momento, y se lograron juntar algo de 60 vehículos, 70, bien, bien, que yo soy un agradecido, y siempre se lo repito a Pablo Vilar, el Cuervo, que gracias a ellos, que tenían muchos conocidos, ellos se venían cada 15 días de Buenos Aires, en los vehículos, a trabajar con nosotros, a la par de nosotros, nunca nos pidieron nada, a cambio de nada, venían, les cayó bien el pueblo, no podían creer que, la gente los tratara a ellos, como si fueran del pueblo acá toda la vida, y los inviernos, había unos inviernos, que un día los llamo por teléfono, a ver si van a venir, y me dicen, mañana a las 8 de la mañana estamos allá, voy a esperarnos con la máquina, en el circuito, que vamos a las 8 estamos allá, me levanto yo a las 7 de la mañana, una helada, y estos locos, se vinieron con dos G, ahí medio descapotables, venían tapados hasta la cabeza, confrasadas todos, y a las 8 de la mañana, estaban ahí en el circuito, y se ponían a laburar, y estudiaron todo el fin de semana, laburando a la par de nosotros, la verdad que eso, siempre se lo agradezco, a ustedes eso es, y bueno, ahí, medio como que ya nos empezamos a abrir, y empezamos a conocer cada vez más gente, y bueno, después fueron surgiendo, otros encuentros, y bueno, y hasta el noveno encuentro, que se va sumando cada vez más gente. Che Carlito, ¿qué encuentro tenemos acá alrededor? o sea, igual a este, o parecido, ¿qué es lo que tenemos acá? Porque, por lo que me han dicho, el encuentro, este es el, es el mejor de la provincia, o sea, quiero que me lo digas vos, tenemos la suerte, nosotros, que por ahí, nosotros, lo vemos, y vamos a otros encuentros, y la gente te lo dice, que es uno de los más grandes, en Olavarría también, los chicos de Olavarría, trabajaron bien, ellos creo que hicieron seis encuentros, también, ellos laburaban mucho, porque, bueno, nosotros tenemos la suerte, de que, bueno, después, creo que del tercer o cuarto encuentro, nosotros, cuando asume Bertelli, habíamos hecho todos los papelerios antes, pero estaban medio todos en el aire, ahí, para pedirlo en comodato al, al predio, y bueno, después se logra conseguir, el comodato ese, y bueno, a partir de ese momento, nosotros empezamos a hacerle muchas mejoras, que como, el que lo conoce sabe, que se han hecho, que era un predio, que era un basural, se ha laburado muchísimo, se laburó muchas, muchas horas de laburo, muchas horas de laburo, mucha gente que colaboró, en su momento, Don Juche, que era un integrante, que nosotros tenemos, que es de azul, un amigo que hace plancha, y hace todo eso, nos donó toda la parte de, donde tenemos puesta la plancha, y el alambre olímpico, eso lo donó todo él, la verdad que, hay que agradecer eso, se hicieron los baños, después, en el, creo que para el octavo, noveno en cuenta, no, para el séptimo, octavo, se armaron las duchas, en el mismo predio, se hicieron, mesitas, para que la gente, estaba, más cómoda, se hicieron muchas mejoras, más que nada, para el público, no es cierto, muchas mejoras, para, porque, a ver, perdón, si vienen, tus amigos, lo que sea, de por ahí, nosotros nos arreglamos, con nada, no te preocupes, pero más que nada, para el público, hoy va allá, y tienen toda disposición, o sea, tienen todo, siempre con, trabajamos con, las mejores, normas de seguridad, que tenemos, desde el segundo encuentro, hasta el noveno, siempre se armó, con todas las reglas, que nos exigían, seguro para el público, seguro para el espectador, hablábamos con, en su momento, con Ignacio Laborda, que era el presidente de Lanca, y él nos hacía, todo el trámite, en la COPAN, que es, la organización, que rige, toda la parte de automovilística, a nivel, creo, no sé si es provincial o nacional, o sea, él, el que lo asesoraba, nos asesoraba, y hacíamos todo con ello, todo en regla, que por ahí, como yo siempre digo, nosotros tuvimos mucho apoyo, y lo seguimos teniendo, de parte del municipio, que eso es un, es importantísimo, yo teniendo por ahí, el aval de todo, hasta ahora, de todos los delegados, que han pasado, que siempre estuvieron a disposición, y siempre estuvieron predispuestos, a prestarnos las herramientas, y eso, la verdad que, es impagable eso, porque, uno lo ve, a los muchachos de Alavarría, que ellos, tenían que hacer todo, poniendo plata del bolsillo de ellos, ir, infinidad de veces, a la municipalidad, y no les daban pelota, alquilar un predio, armar todo lo que era, el circuito, y después que terminaba el encuentro, alquilar otra vez, máquina, para dejar el terreno como estaba, y eso genera muchos gastos, muchísimos gastos, muchísimos gastos, después ir a alquilar salón, como sabemos, en una ciudad distinta que acá, y bueno, y medio como que la gente, se fue desgastando, porque bueno, y ya, trabajaron hasta el sexto encuentro, y después uno de los, que es Pilar, que yo tenía, se cansó, y dijo que hasta ahí llegaba, y bueno, y después, y atrás de esa gente, no hay otro que siga, y bueno, medio como que se paró eso, y acá se sigue laburando, y bueno, ¿qué, qué, qué, conlleva hoy ser presidente, de una agrupación así, con toda la gente de trabajo, que tenés, que es mucha, y que te apoya, que te apoya, por ahí, yo siempre digo, esto, acá somos, presidente de todo, yo siempre le digo, acá, nadie, por ahí, hacemos, porque tenemos, hay una comisión, y uno tiene que ser presidente, pero acá, como yo le digo, somos todos presidentes, del primero hasta el último, por ahí otras veces, como hemos tenido que hacer asamblea, y yo les digo, que se postule otro, acá sabemos, y bueno, y nadie quiere ser, porque vos sos el referente, que todos te conocen en todos lados, y bueno, y acá seguimos, o sea, cuando se sientan en una mesa de reunión, ahí pueden tirar opiniones todos, se arma, acá, acá aceptamos las opiniones de todos, del primero hasta el último, y se trabaja, y uno opina, y dice, qué le parece si hacemos esto, y lo hacemos, por ahí tenemos errores, y para el otro año se corrigen, por ahí, para ser mejor hay que equivocarse, hay que equivocarse, por ahí hemos tenido, en algunos encuentros, al haber tanta gente, hemos tenido problemas en el camping, porque bueno, es un camping que no está diseñado, para recibir a tanta gente, hemos tenido problemas con, más que nada, con la parte de ducha y baño, que bueno, todos sabemos, que para recibir tanta gente, el camping es chico, y se satura todo, pero bueno, la gente también que viene, lo entiende, por ahí en el momento, no lo entiende, porque yo, uno quiere, termina el, de andar en el circuito, venís todo embarrado, te querés venir, y por ahí hace frío, te querés venir, bañar, y bueno, y tienen que esperar, pero bueno, la gente que viene, ya sabe que es así, y se va, se va acostumbrando. Sí, Carlito, estás con nuestro proyecto, me parece, ¿no es cierto? Por lo que he visto, en lo que, en lo que llevan, en lo que sí, estabas probando una camioneta, o estáis en eso, estoy en eso, estoy en eso, o estás, ¿eh? Algo más lindo, algo más moderno. Estamos arrodotos, ya tengo, bueno, todos conocen el Gis mío, pero bueno, ahora, por ahí, para ir a otros encuentros, hay que andar, con el Gis arriba de un trailer, para viajar más seguro, yo lo llevo siempre, con una lanza triángulo, que por ahí, jodí, más que nada, uno cuando va, va con el Gis siempre, bien revisado, todo, pero bueno, después a la vuelta, no sabes con qué venir, porque después de andarlo, se lo hubiera que hacer y... Entonces, yo tengo un trailer para llevarlo, pero bueno, en el auto no lo puedo llevar, porque es muy pesado para llevarlo, y bueno, entonces, la idea de conseguir un bajo de Toyota, y armar algún Gis, carrozado, todo como para viajar, y llevar el otro de tiro, que si se rompe, lo cargo arriba del trailer, y lo traigo, y lo llevo, lo traigo. Pero bueno, son todos proyectos, a largo plazo, como está la situación hoy. Carlito, y a propósito de ese proyecto, ¿qué tienen en vista de hoy para adelante? O sea, más allá de todo lo que estamos pasando, que obviamente va a ser para largo, por lo que se ve, ¿tienen algo medio, ya medio armado, o algo ya hablado, cómo va a seguir esto, o está todo más o menos ahí paradito? Está todo medio parado, medio parado, está todo medio parado, porque bueno, no se puede hacer nada, por ahí, hay los chicos de Azul, de la barria, que tenemos un grupo, que bueno, que este verano nos fuimos a Claromecó, a divertirnos, y ahora para Semana Santa, también salimos, y quieren venir acá, yo no tengo problemas, pero, tenemos 10, 15, tampoco quiero arriesgarme, a que venga gente de afuera, y por ahí no pasa nada, pero por ahí viene algún infestado, que por ahí se infesta de otro lado, y tampoco queremos llevar la culpa, o que se aglomere gente allá, para que... Y acá sabemos, que donde se juntan 10, 15 y que la gente lo vea, se va a ir, porque todos sabemos, entonces bueno, no queremos hacer nada tampoco, en eso no queremos arriesgar nada, hay que esperar, las ganas están, es distinto, como sé, cuando vamos en el coche, a que agarramos la playa, somos 10, 15 locos, y bueno, y andamos, y no se junta gente, pero bueno, acá, lamentablemente, no se puede hacer nada, los chicos en sur también querían hacer algo, están en la misma situación que nosotros, en Ayacucho también, pidieron la autorización, y le dijeron que esperaran, a ver que pasara más adelante, y bueno, lamentablemente, no, hay que esperar, hay que esperar. Carlito, ¿agradecimientos? Y agradecimientos, como siempre, mucho, mucho, es muy extensivo, parece que, hay que agradecer en general, a toda la población, a todos los negocios, que siempre están colaborando, a Luis, que a la radio acá, que siempre están predispuestos, cuando hacemos los asados, para difundir, para todo, son muchos los agradecimientos, tenemos la suerte, nosotros, de que estamos, como agrupación, estamos muy bien vistos, en todos lados, la gente que ha venido, se ha ido muy conforme, y a su vez, ha invitado a otra gente, tenemos la suerte, de conocer gente, gracias a Dios, por otros amigos, que me tocó, ir a, a Misiones, a un encuentro, que para mí, es el más grande, de Argentina, que es, en San Vicente, que es el automotocar, la verdad, que es un espectáculo, digno, del que pueda ir, ir a disfrutar, un fin de semana, porque la verdad, tienen tres pistas, una para, para Jib, que son, extrem, después otra, Mali y Anite, después tienen otra, que andan toda la par, que es una pista, que van, dos Jib a la par, y bueno, ya eso es carrera, con tiempo, viene gente de Paraguay, de Brasil, todo ya, eso es, es competitivo, esa parte, el sábado, eso se hace el domingo, el día sábado, hacen todo, que le dicen ellos, trilla, que es todo por adentro, la selva, que hay, ahí tenés que ir, con unos Jib, que nosotros no podemos, ni participar, porque bueno, pero la verdad que, tipo un deporte aventura, una cosa así, extremo, 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 pero bueno, uno va conociendo gente, y en el, creo que fue en el, octavo, ellos no, en el octavo, en el noveno, como nosotros íbamos, fuimos, tres años seguidos, y bueno, nos trataban, pero de maravilla, íbamos nosotros acá, y el viernes hacían, una, un ternero entero ahí, para más que nada, que era para los competidores, que venían de Paraguay, Brasil, y a nosotros, el intendente de ahí, de San Vicente, cuando llegábamos, nos iba a buscar al hotel, o nos mandaba a buscar, y, y, cenábamos con ellos, la verdad que, una atención de primero, después el presidente, del automotocar, para uno de los últimos encuentros, nos mandaron presentes, para que nosotros, sorteáramos la gente de acá, que nos mandaron remera, equipos de mate, mate, de escuadro, y eso, la verdad que, es un agradecimiento, que tenemos hacia ellos, porque, nadie te lo hace, nadie te lo hace. Lo importante, es que la propaganda, de ustedes, la hace la gente, la misma gente, que viene a disfrutar, de los encuentros acá, se lleva, esa buena vibra, se lleva amigos, y eso, lo vuelca en otros lugares, y eso es la gente, que ustedes traen, todos los años, que vienen de todos lados, lo que voy a decir, gente de Bahía Blanca, estamos a 600 kilómetros, y los tiempos vienen hasta acá, y son 1.200 kilómetros, y de vuelta, y todo genera gasto, y eso es lo bueno, eso, todas las provincias, vienen acá. Acá ha venido, han venido gente de Neuquén, de Río Negro, ha venido gente, y ha traído los vehículos, arriba de un mosquito, solamente han venido a participar, y han estado el fin de semana, y se han ido, y han quedado enloquecidos, con la gente de acá, con el pueblo, porque van a un negocio, y dice que, van a un negocio, anécdota que cuentan ellos, van a un negocio, y por ahí hay 4 o 5, que están esperando, y dicen, no, no, atiendan a los muchachos, atiendan a los muchachos, y te dan lugar, y te saludan, y te saludan, como si te conocieran, de toda la vida, y dicen, eso no lo ves en ningún lado, en ningún lado. Por eso dicen, cacharí pueblo de amigo. Eso es así, después por ahí, David Berti, que va, y se rompe algún gis, y va, y se lo, van al taller de él, y cuánto es, no, y no les quieren cobrar, le cobran unos respuestas, nada más, igual que Abel Ciprián, y todo, eso es impagable, la verdad que esos recuerdos, se los llevan a la gente, y bueno, por eso, año tras año, seguimos sumando participantes. Bueno, ¿tenías algo más para agregar, Carlito? Todo como siempre, después, como siempre digo, un gran apoyo que tenemos en el municipio, como se en su momento, tuvo Gastón, después tuvo Roldán, después tuvo Augusto, ahora está nuevamente Gastón, y siempre tenemos el apoyo, que eso, como siempre digo, sin el apoyo municipal, no se podría hacer esto. Y bueno, agradecerle también, como siempre decimos, a Hernán Bertelli, que él fue el que, nos dio el terreno incomodato, y bueno, la verdad que, eso alientan a uno, a seguir haciendo más, e invirtiendo, ahí por más, ahí invirtiendo cosas, en el predio ya, porque, la verdad que, se labura, por ahí, se juntan unos mangos, pero, también los gastos que hay, son muchos, son muchos, y por ahí, mucho tiempo, así que, la verdad que, uno labura, labura, y, termina, destruido, porque me toca, después termina destruido, pero contento, porque la gente que viene, se va con, contenta, y bueno, eso lo bueno, la verdad que, soy un agradecido, a Jib, por haber conocido, tanta gente del ambiente, gente que, es igual que uno, que viene, que se come un asado, y por ahí, te toca ir a otro lugar, y rompes el Jib, y tenés 10 tipos, ahí al lado tuyo, por ahí, perdiéndose, de hacer otras cosas, y colaborando con uno, lo mismo lo hago yo, cuando se rompe algún otro Jib, en algún otro encuentro, y todo así, la verdad que, gracias a esto, tengo, muy buenos amigos, en todos lados, como siempre digo, por ahí, nos ha tocado, este último tiempo, perder a algunos amigos, a un gran referente, de Córdoba, que vino a los primeros encuentros, el gran Joggy Aria, que bueno, la verdad que, hace unos años lo perdimos, y ahora nos tocó perder, por esta enfermedad, a un amigo, joven, de 50 y pico de años, de acá, de San Vicente, pero bueno, nos quedan, los mejores recuerdos de ellos, está bien, Carlitos, bueno, gente, si cae una lágrima, sí, está bien, está bien, recordar a gente querida, a esta manera, Carlitos, o sea, a esta gente que, a usted, a los primeros encuentros, y este muchacho que murió ahora, todos los fines de semana, llamaba, a ver cómo estaba la familia, pero bueno, tenemos buenos recuerdos de esa gente, eso es lo bueno, eso es lo importante, eso es lo importante, que ustedes lo sientan así, de esa manera. Lo sentimos así, así que bueno, soy un agradecido, de ser el presidente, de esta educación, y orgulloso tenemos que estar, los cachariense, de tener, el mejor encuentro, de la provincia de Buenos Aires, que por ahí, uno no se da cuenta, pero, mueve mucha gente, la encuentro, muchas cosas, mueve, y al pueblo le hace bien, exacto, exacto, Carlito, de mi parte, mis felicitaciones, por todo lo que han logrado, hasta el día de hoy, como siempre te digo, gracias a vos también, por sumarte también, a la agrupación, y bueno, predispuesto para lo que necesites, ya le dije, así que bueno, estamos para, para sumar, para festejar el décimo, cuando se pueda, y bueno, yo creo que va a ser una fiesta, porque va a ser algo distinto, a todo lo que venimos haciendo, ojalá, y así va a ser, así que bueno, soy un agradecido a ustedes, porque siempre están, bueno, señoras y señores, hemos tenido la palabra, de Carlos Contrera, el presidente, de la agrupación, yipera, de nuestra localidad, de Cacharí, esto ha sido, la sexta edición, de Impacto TV, quien les habla, la parte de conducción, Roberto Parache, edición, Marcelo Ortiz, y en la parte de, dirección, y producción, Luis Alberto Ferrando, no se olviden darle, me gusta, estamos en YouTube, es Impacto TV, así que se pueden suscribir, y bueno, así se van a enterar, de todas las notas, que van a ver, de aquí en más, hasta el próximo encuentro, que van a enterar,